Llega para Martirena, Martirena que ataca por derecha, se viene Liverpool, va tocando la pelota para Alan Medina, Alan Medina era Martínez, deja ahora hacia atrás, va para Figueredo, Figueredo otra vez con Martirena, Martirena que espera compañía, era el Pajita Viega, la pasó mal, la recupera otra vez el Pajita, va dejando otra vez para Federico Martínez, Martínez por derecha, pasa la pelota más hacia atrás todavía con Emiliano García, ya va saliendo el zaguero de Liverpool, 36 minutos tenemos de este primer tiempo, todavía no se abre el marcador en el Francini, va tocando la pelota otra vez para el Pajita Viega, este que pasa al medio va para el Tofi, avanza el Tofi, mete el centro notable, le queda otra vez ahora Medina, gol, gol, el papelito, gol de Liverpool, que no llegaba hace rato, metió el cucazo, el papelito Fernández, abre la cuenta Liverpool de visitante, está ganando el negro azul 1-0, el papelito Fernández el gol. Es increíble porque cuando mejor jugaba Torque, cuando generaba situaciones de gol, lo que es tener un goleador, aparece el papelito Fernández, de cabeza, al lado del caño derecho, para marcar la apertura. A dar la orden Gustavo Tejera, el árbitro del partido, está ganando el Liverpool, con gol del papelito Fernández, da la orden el árbitro, va a llegar el tiro libre, está para ahí para pegarle Martínez, anda cerca también Martirena, me parece que le pega el número, el lateral, le va dando el lateral, tiro... Golazo, gol, 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 golazo de Liverpool, apareció Martirena, un remate violento, una bala sacó, la pone contra el palo izquierdo del arquero Gruyac, que nada pudo hacer, está ganando Liverpool. Tremendo remate al palo izquierdo Liverpool 2 Torquecero Martirena al gol Jugada elaborada, allí pasa Federico Martínez Se la saca hacia adentro Y Martirena llenó el botín derecho La clavó pegado al caño izquierdo de Burusiaga Gana el Negre Azul 2 a 0 Va a ser tiro libre para el conjunto Negre Azul Cuando da la orden el árbitro no se hacen más variantes por ahora Va abriendo el juego por derecha Deja ahora para el Tofi Figueredo Figueredo quedaba al medio Manda para Chacón La pelota va larga, se mete en el área, está el tercero ¡Tiroooool! ¡Gooooool de Liverpool! Apareció Chacón Adentro del área, a la espalda para liquidarlo todo A los 82 minutos aparece el tercero del Negre Azul La pone contra el palo el recién ingresado Está ganando Liverpool 3 a 0 frente a Torque Clean caja para el equipo de Liverpool Que marca el tercero el ingresado en este segundo tiempo Chacón pone las cifras 3 a 0 3 puntos para el Negre Azul La, 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 la Info